qué tal amigos hoy es lunes de de un día de feria de 45 puebla y esta mañana no tuve mucha oportunidad de grabar por compromisos pero aquí les dejo lo que puede capturar en la tarde con mi drone y un pedacito en la noche del mismo día también comparto en este vídeo todo el día martes y lo que puede grabar en ese día así que aquí se los dejo y muchas gracias ok sí sí tengo tres clips del día lunes a los grabó mi esposa y aquí se los comparto uno es de la entrada de una mayordomía san jose más adelante es la salida de una procesión en la capilla de san vicente y luego enseguida es una una quinceañera que iba también rumbo a san jose así que aquí se los comparto y continuamos ah 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 Gracias. 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 Aquí hay que regresar un poquito y como les decía lo que les quería compartir era una procesión ahí va saliendo no sé si bueno ahí les apunto donde va saliendo la gente y pues no el día lunes no no había mucha acción estaba algo lento a el pueblo o al menos así se sentía así que pues empecé a seguir esa procesión y al irla siguiendo pues ahí se da uno cuenta de que hay casas nuevas hay casas viejas el punto es que el pueblo no deja de florecer se muere por un lado pero vuelve a nacer por otro aunque se vaya la gente llegan otros se caen unas casas se construyen otras pero el pueblo sigue con vida no igual que antes pero pues nunca va a ser así me imagino que antes de que estuviera mi generación porque hablo de mi generación verdad pues probablemente era de otra forma el pueblo y los de eso los las personas de ese tiempo probablemente dijeran lo mismo que el pueblo ya no es como cuando ellos vivían en ese tiempo igual yo ahora que lo veo pues ya no es como cuando yo vivía yo allá verdad y las nuevas generaciones dirán lo mismo también pero por el momento otra vez disfrutamos aquí de la vista aérea y ahorita vamos a esperar la procesión a ver a ver a ver a ver ahí me voy acomodando las gentes parecen hormiguitas y ahí viene otra vez la procesión casa ¡Gracias! Un poquito más tarde Cuando ya estaba oscureciendo Empecé a ver estas lucecitas Ahí en esa esquina del video Y yo pensé que eran parte De los juegos y no era Que se estaban quemando los cables No sé Qué tan graves fueron los daños Pero empezaron a avisar Que no se acercaran porque Había peligro Los cables estaban en el suelo Pero fue pura casualidad Que puede capturar El momento en el que Estaban haciendo cortos La procesión tuvo que ir a dar vuelta No sé hasta dónde Y la verdad ya no supe ni a qué hora se entró Tampoco porque Pues la batería no alcanza para tanto tiempo Así que Ya no supe qué pasó Solo sé que Creo que nadie salió lastimado Aquí es lo que lo sigo comunicando A todas las personas Que pasan por las calles Mañana No hay otro ¿Ese no puede? ¿Estamos en paro? Aguas, mijo, aguas, aguas No, 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 no Look at me No Look, everybody goes back to the church No, mijo, they're coming back But mijo, that's why you don't touch the walls, okay Cuarto de esta noche Estamos aquí En la calle Enfrente de mis vecinos Y aquí abajo Aquí abajo están otros Pero grandototes Metidos en los escalones Donde se sienten Déjalo, déjalo, déjalo Ya Ahí está Ahí está el animal Ahí está el animal Ahí están los dos Varios de estos alacranes Al final yo ya los dejé ir Porque con una mano sostengo la cámara Mátalo Y con otra sostengo la lámpara Entonces aunque los quiera matar Pues no puedo Así que ya dejo que la naturaleza se encargue de ellos Venimos a comprar atole Y en el camino venimos buscando Buscando alacranes Y es ahí donde hemos encontrado Bastantes Nomás en el recorrido de la casa Aquí a donde venden el atole Están en toda la calle ¿Qué pasó contigo? Buenas noches pues Guille Ahí estamos Ahí está el Ah ya perdí la cuenta Mañana vamos a la chocha ¿Sí? Debajo de esto Ah dos gigantes alacranes En la frente de la casa del vecino Ahí está Otro pajarito que se atoró Y Ahí está su compañero A ver espérame Se atoró un pajarito Lo vamos a soltar Aquí está Ah A ver si no se lastima Se te agarran sus alitas A ver ¿Puedes agarrarlo? Por ahí Agarra lo que no se lastima Ah Y se fue Ya Ya ¿Viniste solo o era tu mamá? No vine solo Ah Y aquí En el patio de mi casa Ahí me encontré un caballo blanco Está bonito Sí Es lo que voy a ver Es que se descarga Si no se mueve Es de un kilo Dices ¿Verdad? ¿Vale cuánto vale? ¿Cuánto vale el kilo? ¿Cuánto vale el kilo? Un 30 Un 30 Un 30 Ajá Oh Así se despacha entonces por kilo A ver este dame el La pesa para que la pesen O da ¿Ya te ha pesado? ¿Cómo? ¿Cuánto es el correo de dinero? Un kilo 130 130 Ok Ok Está bonito Este Después vengo a gastar más Ah Vale El chino le decíamos Pero Pero este chino sale a la calle ¿Por qué no? Pues a ver Te lastima el sol Ajá ¿Sí? Sí Este es ¿verdad? Perdón Perdón Dos Crees A ver Son Cuéntame Son este Ah 70 Ajá Ahí está Órale pues Pues gracias Vale Ahí nos vemos aquí Un año Vale Vale ¿Qué tal? La gente ya está llegando ¿Verdad? Ya Alguien Sí Esta semana es la buena No más esta Ya Ya para la otra Ya Ya va el lío Ya va el lío La gente Sí Sí Órale Órale ¿Dónde? Allá con Don Goyo Goyo Dávila Oh Eso se ve bonito de afuera Está bonito adentro No Parece un hotel No Motel La fan No Está bien bonito Que bien Oye ¿Qué tal se leó? Una peregrinación Algunas peregrinas Que vienen De por ahí Pero hoy es apenas Martes Pero Ya empiezan La venema Ya desde Ya desde Hoy Mañana Y el jueves Ya ves que de por sí Ves que vienen Muchas peregrinaciones Pues sí Pero no empiezan ¿A poco a ti no te gusta grabar? Sí Tú vienes a eso Ajá Pero Es el miércoles Que viene Empiezan el miércoles Y el jueves Es cuando se vienen todos Pero dicen que ya Como la gente Ya va saliendo Y la gente Va a venir Desde La locura Ya no tiene tiempo Ya tiene Tanta misa En un mismo día Ajá Entonces empiezas a citar ¿No? A ti te espera El martes A ti el miércoles A ti el jueves Como tanto Que pese Vale pero sea bueno Que distribuyeran Que dieran un programa ¿No? Para saber A qué horas van a entrar Y todo Por ejemplo No hacen nada Yo sé Pues sí Este no Los otros Que han estado Sí Mandaban a hacer Mandaban a hacer Sus programas O sea Lunes A ver esto Martes Iban por los días Pues Pero este no vale Había pues Programas Como dices Pues yo siempre Tengo ese problema Porque yo sí grabo Y todo lo comparto En el internet Ahí están todos los videos Este Pero A veces ni sé Qué está pasando Por ejemplo Ahorita escucho Coetes Pero pues yo voy Para otro rumbo Ajá A ver A ver Alguna peregrinación Pero me gustaría Poder Estar en todas partes Claro A veces he pensado En pagarle a alguien más Que me ayude Te ayude Pero pues yo no saco nada Es puro gusto Pues No Puro gusto Ajá No No vendo las películas Ajá Entonces como Como el maestro Alfonso A veces Ah Ese era su negocio Su negocio Ajá En lugar de que Algo te quedara Ajá Vas a poner tu bolsa Ajá Y no No sabes si el toro de once Va a ser hora No El toro de once Es de tal mañana Miércoles Luego se adelantan No No Porque creo Hoy ya iba a haber Corrida No Por eso Pero 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 Esa nomás Es particular A ti De alguien Pero Pero la del pueblo La del divino roto Es Es mañana Porque hoy pues Tú Yo Y hoy que tuvieron Un punto Que va a haber Va a haber Toros Ya desde hoy Pero Según Por el señor Que le tocó Este día Pero El dinero De tu pueblo Es mañana Es mañana Mañana Miércoles Haciendo De por ti Los miércoles Pues No Pues lo cambian Bien mucho Luego que es el toro de once Y sale hasta las dos de la tarde Y ya tío Ese es mi problema De cada año No sé a dónde ir O Luego voy Y estoy esperando Una hora Dos horas Según yo Esperando el evento No pasa nada Me voy Y ya luego empieza Pero Tío Ahorita ya me di por vencido De que De que este Ay lo que me toque Grabo Y lo que no Lo que pueda compartir Con la gente Se puede compartir Si no Ya Ni modos Pues lo voy a dar Para acá Vale Y de pura casualidad Me tocó Los cables Los grabé Ahí estamos ¿Qué tal amigos? Estamos aquí En las Creo que son Las matanzas O el barro azul No sé Cuál es este Dónde es exactamente Pero Aquí Atrás Está la capilla Está solito Y está cerrado Hace mucho tiempo Que no venía Por acá No me había dado cuenta Que ya habían Pavimentado También Ya está Un corralito Ahí está Mi sobrino José Luis Y allá va Mi tío Mateo A ver Hay que ver acá Está fresco Parece que apenas Regaron los arbolitos Es la Es la Virgen A ver A ver No No más No digan No se me digan Ya Osequia O O No se Seqia Esta es la Seqia De la Pancla Está la toman Desde Maza Ya De la cañada Maza Y cuántos Ya está acabando Cuántos años De vida son De producción Es un año A veces hasta dos Los arbolitos Pero cuántas veces Dan al año Todo el año Para que empiezas a cortar No paras de cortar Es como Es como Este Todo el año Cosechas Cada ocho días Pues En diciembre Baja un poco Por el frío Pero ya después Se vuelve a comparejar Oye Porque antes No se sembraba Como es que no es fácil Que requiere Que es muy delicada Pues esta La marador Que le llaman Ajá Antes ves que se sembraban La amarilla ¿Y qué le hace daño El virus El virus Nomás no florece O no crece No madura No hay un virus Que se llama El virus de la mancha anular ¿Y esa que hace Que no crezca? Sí Crecen Dan frutos Y todo Pero nomás Que ya los dan Sin color Y sin sabor Estos ya Tienen virus Todos Sí Pero ya Son las últimas Pues ¿Y estas hasta dónde Se van? O Cuautla Cuautla Ajá Pero de ahí ¿Para dónde van? Aquí en México ¿Aquí se quedan en Puebla? Ahí se quedan No En Morelos No salen Para otros países No Sí Aquí se quedan Pero entonces Por eso que la gente No siembra No sembrado Porque queda mucha agua Pues no Se alcanza No Porque luego dicen Que no hay agua Que el canal Y este No sé qué tanto Sí Aquí el problema Es que Es un año cosechando Pero también Para que coseches Quiere 10 meses De que las plantas A los 10 meses Se empiezan a cosechar Y ellos si bien te vas Y no te vas hasta el año Y la gente no quiere No, tú no le aguantan Algunos Verdad Están Intertiéndole Ahorita lo voy a seguir Entonces un año Uno hasta dos años Los arbolitos Todos los años Han aguantado Entonces hay que Otra vez sembrar Desde abajo Sí Hay que arrancar Todos Y volver a sembrar ¿Qué tan grande es? Son tres hectáreas Hasta allá ¿No trajiste el avióncito? Sí Pero para el último Para rellenarle Sí, porque aquí están tres Allá están otras dos Y ahí están otras Mira Ya son nuevas También las van a empezar A producir Órale Es un poquito más tarde Es esta y acá Ahorita le sacamos Un avión Será de la migra Aquí no llega la migra No, la visita está a la migración Se maneja solo Son drones Controlo No No No, está bien ¿No ibas a venir? Digo, no, ya no viene Pues yo pensé que me habías dicho De una forma Que no pueda yo llegar Porque me perdí Sí, pues pero vale La gente no se asoma Hasta se espanta Creo No salen Está todo abandonado Ya estoy diciendo Que vengo dando Regalos Cubretas Y ver cómo sale Vengo dando Espeso Después que ya vienen Las elecciones ¿No? Se van a quedar una pasta Ahí le ponemos un poquitira Para los hongos Oh Y hasta que se llena No 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 Las dos Son aladas y media Ahorita Ahí llenan Mi camina Lo usamos poquitos Quería más gente Para llenarla No 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 Yo soy de los ángeles Ángeles Bueno Vivía antes acá Pero Vengo con junio ¿Mande? Vengo con junio Que está en los ángeles Sí ¿Se acuerdan que está De allá Es medio de unión Se llama Darío Martínez Martínez Está en los ángeles Darío Martínez No lo conozco Sí A lo mejor Sí lo veo Se contó Una mujer Que se llama ¿Cómo se llama Su esposa Es mi Es mi Es mi Un segundo Ahí está otra Que ya también Se acabó Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos El año Ya Ya está viejo El arbolito Ya Lo que pasa Llega Llega el momento Que se acaba Entonces Cuando se acaban Ya se ven feos Pero cuando Están nuevos Están bonitos Sí Pues nos sorprende Que no siembre Más la gente Pues hay terrenos Lo que pasa es que Llega un chico De dinero Y es lo que no hay Aquí Bueno Hay crisis Aquí Con Los canales Se fundó Nos sembraron Todos a tiempo Pues aquí En Cuatzingo Siempre ha habido Crisis Sí Verdad Pues es un riesgo No porque Se puede también Caer la cosecha O siempre es segura No Estas cositas Cuando Rindieron De dos pesos Ah Ya se compusieron Pero cuando Se acabaron Aquí Unas Se cuentan Unas 10 toneladas Por semana De dos pesos No tratamos de cuatro Pero salen Tres Dos A la semana Y eso ¿Por qué baja mucho El precio Ahí? Lo que pasa es que También cuando rinden Cuántas Si sacan Estas 10 toneladas ¿Qué horas trabaten? Otra Unas Hasta que Le he hecho Unas Dos toneladas En que sea Entonces no es por horario Es hasta que Se llena No Le echamos Unas No Vamos Hasta Ya Vamos A ver A ver Deje de seguir La carretina Gracias Por Miso Son bonitos Cuatro ¿Quieres promoverlo? No sé Cómo se venda Este Si Te tienen que Contactar Para que compren O algo Si Más que nada Que no haya Intermediario No sé Cómo Se Funciona Aquí Pero si quieres No sé Si O Tu O Tu Información Si quieren Contactarte O No sé Si tú Se las vas a un distribuidor Y ese Se encarga De Repartir O Si tú Quieres Este Tratas Directo Con las tiendas No sé Cómo El problema Pues de las tiendas Que te piden Te piden Este Un tanto Semanales Tienes Que Y Se van Encontrando Pues con ellos Ajá Y el problema Que Hay veces Que Como te digo Aquí en diciembre Se baja la producción Ajá Y no hay Entonces ellos Hay que cumplirlos Y ahí sería Cosa pues De los productores Que hay en el estado Ponerse de acuerdo Es una unión Una unión Cuando Cuando no Cuando no haya Por ejemplo Acá En otro Municipio Ahí Se remedia Uno Así pues De otra forma Es muy barata Si De la que No es barata Si pues imagínate Que la están pagando A cinco pesos Y en tiendas Y en tiendas De autoservicios La están vendiendo A veinte Diecinueve Ajá Imagínate Y ellos son los que ganan Ellos son los que ganan Y en realidad Pues no es mucha la calidad Es igual Además que No tienen los conectes Pues Ajá Para acomodarlo ¿Y el gobierno No les ayuda En ese aspecto? Pues lamentablemente Ahora que entró Moreno Vallen Pues ahora que Entró y salió Ajá Nada No Nos dejó en la calle De plan No ¿Y antes? ¿O antes había algo? Antes cuando Cuando estaba ¿Quién era? Mario Marín Ajá Sí, nos apoyaba ¿En qué forma? Con Con Apoyos Este Para promocionarla Ajá Mandaba a ferias Internacionales Oh sí Con créditos Mario Marín Mario Marín Incluso ya teníamos Hasta una Una partida Directamente A la sociedad Productoria De los papayos Del estado de Puebla Directa Para Para que lo Ocupáramos nosotros Y el precio Era más alto En ese tiempo No, era igual Sino que se nos hacía Más fácil Este, producirlas Porque teníamos Más facilidades Ajá Y nos mandaban A cursos A capacitaciones Y este nuevo Que entró No les A ofrecer No, hemos cometido Solicitores Y no hemos tenido Apoyo En general Pues no ayuda Pues o si El gobierno No ayuda a los campesinos O si Pues casi no Pero bueno Con Mario Marín Teníamos un poco Más de apoyo Ajá Y lamentablemente Pues así era Y este Moreno Valle Que nosotros Hemos sido Paimistas siempre Pensábamos Que nos iba a ayudar Y cual Yo Con la puerta En la nariz Como dicen por ahí Pues no queda Más que seguir Seguir plantando ¿Verdad? Ni menos que pare uno ¿De qué modo? Viva Para proteger La noa De los bichitos De los hongos Hongos A la hora de madurar Se le hacen Ámpulas Si no le pones eso Oh Ok Ya tenemos La estructura Órale Ok pues Aquí la vamos a parar ¿Para qué crees Que le pones un pegadito? Me apague Para que Todo Todo es que maduren más No 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 Quiero que se vea La lechita ¿Está buena? Está buena Esa lechita A ver Volteala un poquito Para arriba Esa es Ahí Mira Ahí está La fresquecita Del árbol Ya acabamos de grabar Este Aquí nos dieron Unas papayas Hasta a mi tío Y a mi primo Sobrino Les tocó De Parte de Juan Moreno Ahí está Nos hizo La El favor O Si el favor De Venir a grabar Y ver como Cultiva aquí La papaya Eso es todo Nos vemos En el próximo Enlace Su baño ¿Ese era el baño? Si Este es su baño No No ¡Gracias! 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 Esta foto la tomé en el 2016 y 12 años más tarde es así como se ve no tomé video entonces de cómo estaba ese lugar en ese tiempo pero no había nada de basura pero ahora parece que el letrero dijera 30 centímetros porque están tirando la basura ahí al lado de la carretera y pues miren cómo se ve hay para que lo reflexionen este es el canal no hay ni una gota de agua no hay ni una gota de agua aquí les puedo asegurar que iba cerrando la boca pero en una noche me iba a lluir en uno de sus hoyos ¡Gracias! 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 Perdón, más Algo ha movido A no mostrarles nada Así que esa es la razón Y gracias Y seguimos Para los que me pidieron ver La escuela Este es un año después Parece que está cercada Y Y allá al fondo Están las de Las de Carrizo Dejen caminar hacia allá Esas son las escuelas Parece las aulas Son sólo cuatro Y acá está Cercado Yo creo por lo mismo De los daños del temblor Pero hace un año Hace un año que vine Esto también está todavía En el suelo Tienes chance Vine más temprano Pero estaba cerrado Ahí te va profesional ¿Cómo se llama el salón? Cheli Salón Cheli Dora Moreno De la estética Velázquez Ay Ok Ya estamos listos En la estética Dora Cheli En la estética Cheli Dora Velázquez Velázquez Thank you Pero allá no hay calle Sí Sigue la calle Aquella es la que llega San José Pero siempre escogen Las callecitas Me están quemando La línea Más bonitas ¿No? Otra vez mejor Que esté yo Más arreglado Vienes y ya Adiós Ahorita regreso Ande ¿Sí se puede cruzar La moto? Sí puedo No es que Se alza mucho Y se estira No Más acá Es que el mayordomo Me ganó Ya va ahí Paso No 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 le voy a levantar Gracias No Más banca Si no me equivoco Esa era la tarde En la que iban a empezar Los toros Pues ya había sido El toro de once Más temprano Y creo Que ellos eran A quienes Les correspondía La corrida De esa tarde Más De ahí Más 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 Dónde No tienes que hacerle ese efecto. Lo perdonaré, Señor. La única que come y dice que no. ¿Cómo se llama el puesto? Las pollitas. ¿Las quiénes? Las pollitas. ¿Las pollitas? ¿Cómo le ponemos? Llega la suaga. Ticho, Beatriz. Estos toritos son de dulces Y pues son para niños Claro verdad Y con esto Concluye El día martes Y Y pues luego continuamos Con los siguientes días Todavía faltan algunos En esta serie Se cuidan, gracias Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!